Ya hemos inaugurado el rastrillo, están todos ustedes invitados a dar un paseo por este rastrillo tradicional, el cual este año tenemos una novedad no muy gustosa porque no hemos podido hacer el bar como otros años por la pandemia, pero se puede adquirir productos bien de cristalería, bien de plantas, bien de juguetes, bien de ropa, bien de todo, para precios asequibles a todos los bolsillos de los que queramos y podamos colaborar. Todo lo recaudado va a ser para las familias vulnerables de Medina del Campo. También, como es tradicional, ponemos una caja a la entrada para hacer la operación kilo. La persona que quiera poner su granito de arena con un kilo de cualquier producto no perecedero será bien recibido, el cual, vuelvo a decir, todos los jueves solemos tener familias de este pueblo. Bien, nunca diríamos que son las que en peor están, por eso están las instituciones, pero sí para esas familias que ahora con la pandemia, con el frío, con la subida, con todo esto, pues si les podemos aportar que tengan llevar un plato de comida caliente a sus bocas, ¿por qué no hacerlo? Hay que apoyarnos unos a otros para poder salir de esta crisis sanitaria, que creo que ha sido peor que la del año 2008, en la cual en ese año empezamos ya a hacer la ayuda a familias más vulnerables de este pueblo. ¿El horario? Horarios, la vez que está abierta esta pequeña tienda solidaria, nuestro residuo solidario, va a ser de 11 de la mañana o 12 de la mañana hasta las 1 y media, que siempre también estaremos un poquito más tarde, hasta las 2. por la tarde, va a ser de 5 de la tarde a 8 y media o 9, que también estaremos aquí, para la persona que quiera colaborar hasta el día 8 de diciembre, aquí estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!